Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Les saluda Ana Pichardo con lo último de noticias. Tres personas han muerto y más de 170 están heridas tras dos explosiones en la línea de meta del Maratón de Boston el lunes. La policía continúa la búsqueda de la causa de las explosiones. Estudiantes de la Escuela de Medicina estaban en Boston y Temple Update está trabajando para conseguir un comentario de ellos sobre el incidente. La policía de Temple mandó una advertencia el viernes en relación al graffiti encontrado en el baño de hombres de Gradfelter. El mensaje está en referencia al tiroteo de la Escuela Secundario Columbine en 1999. La policía sigue estudiando la situación, pero el presidente Neo Teoba tenía esto que decir sobre la seguridad reforzada. Los administradores estaban alertos, pero no somos expertos en la situación. Estudiantes se pusieron sus tenis de correr para el lanzamiento de la carrera de primavera anual el martes. El evento fue organizado por la Oficina de Seguridad del campus y los participantes eran capaces de caminar por una milla o correr por cinco kilómetros. A todos los presentes le dieron refrescos y una camiseta gratis. Lluvia es probable a la mañana del miércoles con un alto en los 69 grados. El jueves y el viernes estará parcialmente nublado con altos en los 70 grados. Lluvia regresará el fin de semana y la temperatura estará en los 70. El cielo se aclarará el domingo en los bajos 60. Eso es todo para Upte Ahora. Para más noticias e información, asegúrate de buscarnos en Facebook, YouTube y Twitter.